Con permiso, hoy es sábado 20 de febrero, faltan solo 36 días para el Domingo de Ramos. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de cuaresma que ya ha empezado y vamos a hacer también un programa en el que pretendemos llenarle su casa de incienso. De momento hablaremos del carbono 14, no se lo vayan a perder. Son tantas las cosas que hay en la actualidad cofrade y tanto amor el que le queremos poner al programa de hoy que lo primero que vamos a hacer es presentar nuestras credenciales ante la ciudad de Sevilla. Gracias por ver el video. Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos a Semana Santa de Sevilla. Se nota que empezó la cuaresma. En este plató especialmente tenemos un surtido de dulces que les iré presentando durante el programa y que daremos buena cuenta cuando acabe el mismo entre todo el equipo y los invitados de este programa en la tarde de hoy. La doble R sevillana está preparada también esta tarde con ustedes. José Antonio Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Vamos a cambiar la carrera oficial al final o no? ¿Se ponen de acuerdo? Bueno, tampoco se tienen que poner de acuerdo a lo mismo porque el debate no está planteado. Simplemente es un estudio que ha encargado el Consejo de Cofradía o el presidente a título personal, hay que matizarlo, y que, bueno, está ahí, el proyecto está ahí. Y el presidente, yo creo que si en alguna ocasión el ayuntamiento le presiona, yo creo que se podrá sacar este estudio adelante. Yo ahora mismo no creo que haya debate en torno a él. De eso hablaremos y de otras muchas cosas que tienen que ver con la actualidad, y de Viacruci, y de conciertos de marchas profesionales que tenemos ya aquí el próximo jueves, la final del concurso, y de otras muchas cosas. Pero hablando de música, Esteban Romera, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Tengo pendiente que nos traigas, Esteban, el último disco de la agrupación musical Santa Cecilia. Pues estará aquí. Seguro que sí. Seguro que sí. Puede salir, ¿no? Está a punto. Está calentito ya. Sí. Pero lo que espero que cuando salga... Fue a primeros. ...del mes de junio del año 2008, cuando un grupo de músicos de Sevilla comienzan a reunirse para crear una nueva agrupación musical. Fue entonces cuando toma la denominación de Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla. Bueno, el señor Romera quería alegría en el programa de hoy. Él no tiene el disco, yo sí lo tengo ya. Está aquí. Agrupación Musical Santa Cecilia. Mira, introducción por Esteban Romera. ¿A dónde te ha gustado? Tengo yo el disco. ¿Tú no lo tienes todavía entonces? Sí, no. No lo tienes. Me he preguntado la novedad aquí. Ah, bueno, pues... Me habían dicho que este fin de semana salía, pero bueno, ya que lo tuvieras tú... Durante el programa de hoy escucharán de fondo siempre este buen disco. Ahí lo tienen. Agrupación Musical Santa Cecilia. No es Esteban Romera el primer ciudadano que suele conseguir los compadres de la banda. Ya no lo es. Está perdiendo fuerza en las exclusivas de la música profesional sevillana. Toda la semana lo demuestro aquí. Aquí está el disco. Dice, pronto lo tendréis. No, no, está aquí. Está aquí. Vamos a darle un poquito de fuerza a eso. Jesús, ¿cómo suena? A ver cómo suena. RVG. Si quieres te lo presto para que lo grabes luego. Ya lo tengo aquí. Esto ha sido una puñalada trapera, ¿sí? Sí. ¿Sabes? Con todas las dadas. Y no te tan lleves. Que tú no tienes el disco todavía. No, no, pero puñalada trapera. A la sevillana usanza. Sí, sí. Y el jueves concierto, ¿no? Sí, el jueves concierto. Y el martes presentamos el cartel cíngulo y esparto en El Baratillo. Buena hermandad. Tenemos todo. Pero yo lo que quiero que deje llover, que he visto el arca de noé, lo he visto ahí afuera, ¿eh? Ahí en este limpio, el arca de noé estaba ahí. Bueno, te ha gustado la merienda que tenemos preparada hoy. Tenemos de todo. Luego la explicaremos. ¿Te gusta la merienda de hoy? ¿A ti te gustan los pastelitos que tenemos ahí? Sí. ¿Esos que vienen de Utrera, cómo se llaman? ¿Esos son? No, ya. Tenemos pestiños. Ah, pestiños. Tenemos torrijas. Del obrador Osuna, que ha venido Enrique del Río a traerlo. Qué grande, Dios mío. Tenemos también un brazo de gitano personalizado. ¿Tú quieres ver el brazo de gitano personalizado? Yo ya lo he visto, ¿eh? Pues ya lo estás viendo. Mira lo que pone. Mira, mira, mira en el brazo. Mira lo que pone. Pasión en Sevilla. Eso lo han traído nuestros amigos Manuel Ángel y María, que vienen de Utrera. Manuel Ángel que va de acólito en Los Gitanos. Y María que es de los aceituneros de Utrera. Y nos ven en el programa. Están todos los días en 3W, Pasión en Sevilla. Y nos han traído el brazo de gitano y los mostraciones. ¿Visto? Los mostraciones. Eso en Utrera se llama brazo de gitano, en serio. O lengua de... ¿Cómo se llama eso en Utrera? Eso se llama el pastel. El pastel. En Utrera y aquí. Te va a la plaza de Artosano y te dice, me voy a comprar el pastel. Y qué buenos mostraciones hay en Utrera, Esteban. Hombre. ¿Verdad que sí? Hay de todo muy buenos en Utrera. Hay no solo mostraciones. Bueno, aquí lo tienen. La doble R sevillana, hoy muy endulzada. Les recuerdo, ellos dos protagonizan, junto a otros miembros del equipo, una página web de obligada visita diaria, www.pasionensevilla.tv y también tenemos un correo electrónico, para lo que quiera, semanasantadesevilla.sevillatv.com y el próximo jueves, ya puede usted el lunes, bueno, desde ayer ya se podía hacer, desde ayer viernes, el próximo lunes puede retirar sus entradas aquí, en la puerta de Sevilla Televisión, para asistir al concierto del próximo día 25, jueves. La gran final del tercer memorial, Manuel Fondeanta. Por eso voy a saludar ya al director de la banda municipal de Sevilla, Sinfónica, Francisco Javier Gutiérrez Juan, que me acompaña en esta mesa. Director, buenas tardes. Buenas tardes. Que ya está aquí la final, el jueves. Gracias a Dios. Otro año más, y ya van tres. Tendrá lugar el concurso de composición de marchas profesionales Manuel Fondeanta. Y bueno, esto sí que es historia, porque aquí los concursos en Sevilla nunca han durado más de un año. Este va por la tercera, ¿no? Bueno, pues tercera edición, ya lo han escuchado, vamos a hablar con él de música, no solo del concierto y de otras cosas. Vamos a ver, por cierto, imágenes muy curiosas. En definitiva, le vamos a echar un poquito de arte al programa. Cuando la sabiduría se une al arte, nacerán obras destinadas a ser la admiración de todo aquel que las contempla. En Entre Arte, te asesoramos profesionales del arte para que encuentres la mejor combinación para enmarcar tus obras y así sacarles todo lo que necesitan expresar. Ponemos bastidores a medida de tus lienzos. Si lo necesitas, te lo acercamos a tu domicilio. Entre Arte, ubicado en el centro de Sevilla, calle Cuna 50. Semana Santa de Sevilla y un proyecto que por fin llega un año más a su meta. El próximo jueves ya está aquí. Será el concierto Teatro Alameda. Hay invitaciones en Sevilla Televisión, por si usted las quiere retirar, con cinco marchas finalistas, cinco de ahí. Una vez se interpreten por parte de la Municipal de la Sinfónica, de ahí saldrá la vencedora de esta tercera edición. Pero además, en el concierto habrá alguna sorpresa que todavía no puedo desvelar porque si no dejaría de tener esa sorpresa que guarda dentro. No lo puedo decir. Francisco Javier, el nivel de este año, ¿cómo está? Pues muy bien. Ya podemos estudiar la evolución. En tres años ya empieza a tener un poquito de cuerpo. Este proyecto que ya es una realidad. El primer año fue una experiencia pionera y nos sirvió para aprender lo que había que mejorar y creo que el nivel fue muy alto el primer año, bajó un poquito el segundo y otra vez vuelve a ese nivel. Y hablamos del nivel porque es muy difícil encontrar una marcha como Sol a la dama de la mano. O sea, encontrar algo verdaderamente genial es muy difícil. Pero con este concurso lo que sí se consigue es tener gran cantidad de obras muy buenas y atraer hacia este género los mejores compositores. Y bueno, antes de empezar el programa hablábamos que quizá no haría falta la ayuda de Esteban Romero haciendo cuenta. ¿Cuántas marchas se estrenaban todos los años? No sé si eran 100 marchas o... Más de 100 marchas en todos los géneros. Bueno, pues más de 100. ¿Para la Semana Santa de Sevilla o escrita por banda dedicada a la hermandad de Sevilla? Pues solamente en Sevilla 100 marchas. Y de las 100 marchas al año salía medianamente buena una o dos. Pues resulta que en estos tres años nosotros hemos conseguido unas 100 marchas más o menos. 110, 100 marchas más o menos. Por hacerlo en números redondos. De esas 100 marchas hay al menos 15 muy buenas. Muy buenas. Es una pena, por ejemplo, el primer año que el mismo compositor presentara dos marchas tan buenas que podían ganar cualquiera de ellas un concurso. Quiere decir que si de 100 marchas tenemos 15 muy buenas estamos hablando del 15% de la producción pasar del 1% al 15%. Eso en el arte es una barbaridad. O sea, que llegan 5 marchas a la final del jueves a tu juicio con calidad alta. Con muy buena calidad. Muy alta. Y de ahí tiene que salir una. De ahí tiene que salir una. Y eso es lo que, como somos tan exigentes podemos explicar al público ¿por qué 5 marchas y no 10? Por dos cuestiones. Una, para dar mayor libertad a los compositores en cuestión de la duración de las marchas para que el concepto no sea eterno 5 marchas pueden ser más largas si ellos lo quieren. Y después, porque esto es Sevilla y somos, en algo teníamos que ser los número uno pues somos los número uno en todo lo que tenga que ver con Samara Santa. Entonces, al poner menos podemos elegir todavía mejor las marchas. Ser más exigentes. Decía que el primer año ganó Ramón García de Soler el segundo David Hurtado y bueno, esas marchas están funcionando y cayeron muy bien además. Son muy buenas pero como en todos los concursos nosotros nos esforzamos por buscar lo mejor. Hay que tener en cuenta que muchas veces lo mejor tiene un recorrido largo. Por ejemplo, Soleada en la mano o Amargura fueron el éxito que son ahora. Y yo puedo hablar en primera persona. Hace 31 años hice mi primera Semana Santa en Sevilla y Amarguras la tocaban algunas bandas pero Soleada en la mano no tocaba. Nadie, es que ni podían las bandas bueno, y después hubo un boom de marchas bullangueras que nada tenían que ver con estas marchas. Eso, las obras buenas son aquellas que perduran en el tiempo. Por ejemplo, de Abel Moreno su boom fue Hermanos Costaleros sin embargo, lo que perdura es la madrugada que es mucho más seria, ¿no? Entonces, estas marchas son muy buenas y para eso se creó un tribunal también me gustaría hablarte del tribunal porque la gente pregunta ¿y por qué este tribunal, no? Bueno, yo voy a decir qué es lo que pensé y lo que le comenté aquí al director del programa para elegir este tribunal y no otro. Yo voy de tribunal a varios concursos internacionales en España y fuera de España y muchas veces carecen de reflejar en el tribunal todo lo necesario. Sería incorrecto tener un tribunal solo con catedráticos de composición porque ustedes dirían pero esto es para que los lleven los costaleros en la calle, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, ¿qué hemos hecho de un tribunal que representa a todos? Por ejemplo, tenemos un director de orquesta profesor superior de composición he empezado por mí pero bueno, perdonen que me pongan primero pero eso es lo que se espera de un tribunal. Ya tenemos un elemento muy academicista. Después tenemos, por ejemplo un músico que lleve tocando toda la vida Semana Santa que la conozca de abajo y que le ha tocado en todos los géneros. Y tenemos a Rosario Benítez oboísta que ha tocado música de capilla lo conoce todo. Pero bueno habrá que buscar alguien que tenga que conozca las estéticas de otros lugares. Y tenemos a un músico que es Valdomero Yones uno de los mejores percusionistas de nivel del panorama nacional y quizá internacional que está tocando por todo el mundo con un especialista en música contemporánea que es valenciano que conoce otras culturas. Entonces tenemos otro elemento distinto. Después tenemos alguien que conozca los productos discográficos y que sea un compositor reconocido. Manolo Marvisón toda su producción como compositor es magnífica y además es un productor discográfico sabe qué es lo que se vende. Y después tenemos la voz del pueblo y esto es muy importante porque algunos músicos pueden criticar por ejemplo el que haya una persona que no sea músico que en este caso es Esteban Romero pero que es imprescindible porque la gente dice mira esto será malo pero a mí me gusta pues también son oídos. Entonces lo que nos sale está muy pensado intentamos mejorar día a día. Y además es curioso es algo que me gustaría comentar incluso aquí en las cámaras frente a las cámaras y a los televidentes porque es curioso porque cada uno de distinta manera y distintas formas la composición del tribunal y en la digamos en las primeras siete o ocho marchas hemos coincidido todos por separado hemos escuchado las marchas por cada y eso yo creo que es interesante porque después ya hay que ajustarse a las mejores cinco marchas pero en lo más básico o sea lo que mayor calidad tiene te equivocas muy poco. Hay una cuestión en las dos ediciones que llevamos de este memorial se han detectado que la mayoría de las marchas que han pasado a la final han tenido un componente no sé si decir fúnebre o serio bueno serio me parece que son todas las marchas tengan más movimiento exacto pero bueno todas han tenido un componente sobrio quizás este año es así se ha colado en la final alguna que sea un poquito más alegre bueno hay alguna de un color quizás más alegre más claro pero es que la pregunta me gustaría me gustaría hacer la pregunta ya que usted lo me hacía ¿por qué pasan marchas más oscuras más seria esa sería la pregunta y voy a dar la respuesta porque es mucho más difícil hacer una buena marcha alegre es mucho más difícil porque cuando tú haces una marcha alegre la gente recurre a tópicos y cae en algo que está muy manido por eso el mundo quiere imitar a la ciudad sublime y es tan difícil el concepto de Farfán el concepto de Pedro Morales ese concepto se repite por ejemplo yo que participo también en otras tertulias les criticamos que muchas veces se repiten a sí mismos es muy difícil soledad a mano tiene el término intermedio es una marcha alegre solemne no es tan triste ¿no? este año hay alguna que es un poquito más alegre nosotros recibimos marchas con corneta pero igualmente la gente tiene que avanzar porque lo que aquí lo que tenemos que intentar es que este concurso sea un apoyo para Sevilla o sea que sea necesario para Sevilla porque lo que aquí antes de este concurso hay un antes y un después del concurso aquí se criticaba que los o se tocaba mucha música mala o que lo bueno nuevo no tenía cabida ahora no se le pone una gran banda un buen teatro y la mayor difusión posible y hemos conseguido que venga gente de toda España de toda España es más les diré de todo el mundo hay atención en este concurso yo recibo correos de gente que se interesa para ese concurso desde América lo que quiero que también dejes claro tú como presidente también del jurado es que no es tan excluida porque en determinados foros y también incluso en 3W Paseo en Sevilla nos han preguntado nos han contestado no se puede meter ninguna banda marcha con corneta que no se excluye nada vamos a decirle una cosa con permiso del director el jueves oirán cornetas en el concurso exactamente y además no cualquiera unos muchachitos que están aprendiendo la última hora tocar las cornetas bueno el jueves se va a tocar señoras y señores un repertorio digo oficiales no el de la que lógicamente está compuesto por las 5 marchas finalistas cuyos lemas Romerito si lo tenemos por ahí son cuáles señor director de la municipal salve rey de los judíos en notus sin el ave concepta la inteligencia inadvertida de los orígenes de la fe va y Dorio una cosa que quiero porque también me han preguntado bueno y cómo es posible que estén los miembros de los compositores de las marchas en el concurso pues muy sencillo aquí hay visión de trabajo nadie de los que participamos en el tribunal tenemos conocimiento cierto bienes son los compositores de estos lemas de eso doy fe perdóname hay que dejarlo muy clarito lo hago siempre todos los años de eso doy fe porque la documentación personal la custodiamos aquí en Sevilla Televisión en concreto la tengo yo y puedo dar fe de que ni Gutiérrez Juan ni nadie del jurado conoce absolutamente nada de la identidad de los 5 finalistas solo conocen el nombre del lema lo que han leído ustedes dicho de otra forma lo que conocen ustedes de esos músicos es lo que conocen ellos con la diferencia que ellos lógicamente ya la han oído la marcha y la han seleccionado pero no saben ustedes quienes son claro y ya otra cosa muy importante ya se han comenzado a destruir los materiales de las marchas no finalistas que es lo que pretendemos con eso pretendemos que los mejores los mejores vengan a competir porque los mejores algunas veces no se arriesgan porque si no llegan a ser finalistas quedan entredichos imagínate como pasó el primer año que se coló Ramón García Sodé que hacía música para Moro y Cristiano eso de antemano hubiera sido una ofensa para ellos el año pasa a la final un músico que ha trabajado en la banda sonora de Spiderman en Estados Unidos o sea que él es español pero está y se cuela la final nuestra primero queremos que el que no pase a la final su identidad quede totalmente oculta después la televisión independientemente del miembro del tribunal le decimos los lemas y pretende que esos compositores estén allí que es lo menos que se debe hacer entonces hay una garantía absoluta de honradez oye por cierto quiero mandar de aquí un abrazo a Manuel Marvisón que está como dando los sustillos no le ha pasado nada pero por lo visto la gente no conduce bien pero bueno gracias a Dios no le ha pasado nada importante gracias a Dios estuve en su casa bueno una cosa director que hemos visto unas imágenes muy curiosas de un concierto en el Cerro del Águila lo va a explicar usted bueno lo estamos viendo ahí esa es la banda municipal sinfónica de Sevilla y el caballero que ven de espaldas con un hábito es Francisco Velasco que es un bailarín muy bueno por cierto ha sido primer del ballet nacional de España y entonces y ha bailado por todo el mundo es una figura del nivel internacional y ahí suena suena la marcha Virgen del Valle ese es el templo del cerro parroquia de los dolores del cerro y empieza a bailar Velasco y mientras vemos estas imágenes director los comentarios que existen en las páginas web hay quien no termina de encajar bien desde el punto de vista estético el hecho de que hay momentos en el que el bailarín se despoja del hábito en la parte superior del cuerpo el tronco y se queda semidesnudo bailando en el templo mientras ustedes interpretan la marcha ¿qué explicación le podemos dar a las personas más inquietas que entienden que estéticamente no es correcto? En la vida todo puede ser malo y todo puede ser bueno esto me recuerda a las grandes discusiones que teníamos en Historia del Arte sobre cómo se modificaban nuestras imágenes en distintas etapas de la historia por por la el puritanismo de algunas personas lo importante es que si se observa la imagen es la seriedad este señor es un genio él escoge esa marcha porque es la única que le da la posibilidad de representar lo que estáis viendo en la imagen que es la pasión él nos recuerda las imágenes que procesionan por nuestras calles durante toda la semana santa él es uno de los nazarenos de los gitanos que van con su cara cubierta en la madrugada y sabe mejor que nadie cuál es nuestra forma de pensar porque él es nuestra representación es uno de nosotros y es lo más serio yo lo que puedo decirle es que en esa actuación hubo gente como Salvador Tabor o como el párroco del Cerro del Águila que se emocionaron gente digo estas dos personas uno porque sabe de lo que se puede hacer en el escenario y el otro porque es un ministro de la iglesia más seriedad no cabe y le puedo asegurar que el público queda sobrecogido ¿cuánto se descubre? pues descubre solo el pecho nuestro Cristo porque lo necesita para reflejar la crucifixión ahí son distintas imágenes que salen procesando en Semana Santa bien a mí la explicación me ha quedado muy clara no sé a vosotros bueno una cosita más director ¿cómo funciona cómo está funcionando el libro la forma marcha? gracias a Dios muy bien he recibido alguna sorpresa de gente que me han llegado a pedir hasta el TNI de muy lejos porque le había llegado por paquetería y habían puesto destinatario en vez del destinatario mi nombre y era por un regalo para otra persona oye por favor mándame el TNI para autorizarme a cogerlo bueno sabes que la editorial tuya AVEC presenta ahora el próximo miércoles un libro que en este caso es una novela clave de mesa creo que tenemos por ahí la portada que se publica también ahí lo tienes con Germán Álvarez Beiber AVEC Editores por si puedes estar una novela de Francisco Rossi que promete y que va justo detrás de tu obra de la forma marcha así que la editorial tuya va funcionando también si Dios quiere estaremos ahí y le deseo también mucha suerte al parecer el libro nuestro la forma marcha está funcionando bien tengo que decir que para mí es muy importante las críticas que me hacen como artista o como en este caso como investigador porque de eso aprendo intento ver te lo dije antes hablando de cada problema una oportunidad y es curioso que no he recibido importantes detalles de un libro de investigación tan ambicioso estoy contento por eso director que muchísimas gracias por todo el jueves un poquito de batuta el jueves si Dios quiere estaremos allí y disfrutaremos ahora cuando ya estemos fuera de pantalla te voy a dar unos pechiñitos ¿vale o no? a mí me hace más falta que a ti muchas gracias otra vez muchas gracias hasta luego director bueno hacemos una pausa venimos enseguida atención reportaje de investigación vamos a hablar de carrera oficial vamos a hablar de actualidad de muchas cosas sorpresas que le tenemos preparadas en el programa de hoy vamos a hablar de carrera oficial 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 vamos a hablar de carreravä vamos a hablar de carrera oficial una pausa información vamos a hablar de carrera FELTEDGE De vuelta en Semana Santa de Sevilla, se quedan solo 36 días, para que veamos imágenes como esas. Si Dios quiere, la Virgen de la Paz, ¿verdad? Ya está aquí. Y como dice Rechi, esto se está acabando ya. Un poquito de fatiga, un poquito de partida y la agonía. Ahora estamos en las vísperas de las vísperas, de momento. ¿Qué dicen ustedes de la carrera oficial? ¿La ven ustedes por la Plaza de la Magdalena, por la Plaza Nueva? Pregunta a nuestra página web, pasionessevilla.tv, a ver qué dicen. A ver, Jordi Etriana, no termino de ver el inicio de la carrera oficial por la Magdalena. Entiendo que la llegada de las hermandades por la campana es más viable respecto a la Plaza Nueva. Indudablemente es una alternativa razonable, aunque no debemos olvidar que es un punto de descongestión. Con el tiempo podría convertirse en lugar de apalancamiento. Y perdería su carácter de pulmón cercano al corazón de la carrera oficial. Costalero Isidoriano, en mi opinión, no vería mal que la carrera oficial empezase en la Magdalena. Aunque se echaría de menos esa revira en la campana, ahora la revira, sería la de Méndez Núñez a la Plaza Nueva. Creo que se verían bonitos los pasos por esta plaza. Tenemos que reconocer que la calle Sierpes es demasiado estrecha y en caso de Buya, como el año de la madrugona, es un embudo. José Ramón Rodríguez García, a mí particularmente no me gusta el hecho de empezar en la Plaza de la Magdalena, que no es un sitio muy ancho, restaría emoción y sabor a las tradicionales entradas en la carrera oficial. A la entrada en Plaza Nueva se puede decir que ganaría algo de visibilidad. La campana no es que sea intocable, es que forma parte de nuestra Semana Santa. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a seguir escuchando sus opiniones durante el programa de hoy, pero antes, recordar que esta semana que ha terminado ahora nos hemos llevado a los miembros del equipo una sorpresa muy agradable. Bueno, la sorpresa no nos la hemos llevado nosotros, que ya conocíamos la historia. Ha sido un compañero. Antonio Casado, nosotros hicimos de ganchos para que Antonio recibiera un homenaje merecido, que ahora están viendo. Se trata de la tertulia literaria Cofrade, Terciopelo y Ruan, que se reúnen los martes. Habíamos quedado en el Lar Gallego, donde nos atendieron además de maravilla, y era una trampa. Llevamos al señor Antonio Casado engañado, los miembros de este equipo le hicimos creer que nos queríamos reunir con él, y en realidad le teníamos montado allí una gran sorpresa, y se vivieron momentos muy emotivos, porque estaban, están viendo el momento, el señor Antonio Casado, están viendo a miembros de la peña detrás, y junto a su padre, el señor de la corbata, es Pepe Casado, padre del premiado, que recogió este trofeo que está ahora en el plató, con mucha sorpresa, ¿verdad, José Antonio, Esteban? Pero también con mucha felicidad. Hombre, fue una noche curiosa, ahí estamos en la foto de familia con la tertulia, porque es algo fuera de todo protocolo, ¿no? Una tertulia Cofrade literario, que se reúne periódicamente en el Lar Gallego, allí en Gonzalo Bilbao, y que lo que hacen es, durante una cena, por lo menos la nuestra, estuvo basada en pescado frito, un poquito de pescado, durante la cena, pues los miembros de la tertulia se iban levantando, e iban leyendo poemas de su propia cosecha. Y entonces, claro, la gente comiendo, y el resto de personas, pues se levantaban para leer. Y así estuvimos como tres horas y pico que nos pudo dar allí en el Lar. Se hizo corto aquello, ¿eh? Y durante ese acto, pues se le entregó ese nazareno, Antonio Casado, que ya queda como socio de honor de la tertulia, y a la que deberá ir periódicamente también a leer sus escritos. Claro, es por su trayectoria en la aportación audiovisual a la Semana Santa de Sevilla. Me quedo con el testimonio, con lo humano, ¿no? José Antonio ha descrito lo que es algo formal dentro de lo que pudimos vivir, pero la relación que tuvimos allí con todos ellos, con cada uno de ellos, y sobre todo con nuestro compañero Antonio Casado, para mí fue fabuloso. Y de verdad que yo sé que Antonio Casado lo vivió de una forma, primero con sorpresa y después con profundidad, cuando se dirigió a todos los miembros al final del acto. Sí, fue un discurso muy... Habló su corazón, y eso para mí tiene mucho... Hombre, es que ustedes, si tú en se lo cuento rápidamente, Romerito, en 30 segundos, si tú en se lo llevamos engañado a un sitio a cenar, nosotros tres, diciéndole, venga, que queremos cenar contigo, tal... A él le extrañó porque decía, vosotros no soléis pagar la cena, yo estaba un poquito... Él sabe que somos tiesos. Un poquito moscas, pero vino, vino. Y en la puerta, en la puerta al restaurante se nos estropea el coche, y ahí que nos ven a los tres intentando regalar el coche. Pero ¿y quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo Esteban Romero. Esteban Romero... No, no, es que el que está estaba roto. La culpa la tuvo en la marca del coche. Bueno, no decimos la marca. Bueno. El caso es que Esteban le dio a... Al botoncito, como currito. Al botoncito de la ventanilla, y le dejó la ventana, el cristal abajo, para siempre, ¿no? Y total, que nos pusimos a arreglarlo allí. Antonio no sabía de edad perpéntico, claro, el coche estropeado, la cena. Nosotros allí en la puerta, en fin, nos ayudaron unas personas muy... Llovía, llovía. Llovía. Y al final entramos y lo estaban esperando allí para darle la sorpresa. Antonio se merece esto y mucho más. Aquí está su nazareno de honor. Muy hermoso, por cierto, Esteban, no me ha dicho nada el trofeo, pero es muy bonito. Un nazareno de cola. Hoy estoy yo muy nostálico y muy sentimental. Más que esto, es lo que vimos allí. Y sobre todo, lo que disfrutó nuestro amigo, compañero y grandísimo profesional, Antonio Casado. Por él. Como es. A hoy lo tenemos hoy poeta, señor Romero. Bueno, vamos a la puerta del Sanedrín. Nosotros que tenemos que analizar la actualidad de la semana que viene muy cargada. En el centro de Sevilla, en la Plaza de la Gavidia, abre sus puertas un nuevo bar. El Sanedrín. Disfruta de copas de calidad con tus amigos y degusta nuestros desayunos y nuestras tapas, acompañadas de una gran variedad de cervezas internacionales. Y en la noche, el Sanedrín será tu lugar ideal para tomarte una copa o un delicioso cóctel. Te esperamos en la Plaza de la Gavidia. Te esperamos en el Sanedrín. Pueden recoger ya, por cierto, las entradas para el concierto del próximo jueves, día 25. Aquí en Sevilla Televisión están viendo ahí la dirección y el horario de 10 a 2 y de 5 a 8. A partir de... no vaya a venir hoy ya esta noche ni mañana domingo. A partir del lunes. Creo, creo, que dan dos invitaciones por persona. Me parece que va así la cosa. Tienen el horario, la dirección, aquí en la Isla de la Cartuja, Estadio Olímpico, para el concierto del próximo jueves. Esteban Romera, cuéntame cómo está el asunto de la carrera oficial, lo que venís publicando en Pasión en Sevilla, porque, bueno, se manejan algunas posibilidades, ¿no? Aquel famoso informe de Manolo Bermudo, hermano mayor de San Benito. Pues es como si todos los años se repitiera un poco la historia. Pero este año también. Sí, iba a iniciar, porque recuerdo el año pasado estaba, me he ido un poquito a Meroteca y el año pasado hablábamos de la ampliación de la carrera oficial, pero por detrás, ¿no? Lo que, hablando que se podía entrar por otra puerta de la catedral, ampliar por Faisseferino, en fin. Y este año se habla otra vez de la carrera oficial y de su ampliación, pero por delante, ¿no? El hecho de que pudiera iniciarse en la Plaza de la Madalena, Méndez Núñez, Plaza Nueva, Granada y después el resto sería igual, ¿no? Es un estudio, como antes bien dijo Santonio Rodríguez, un estudio que a título personal ha encargado a una serie de técnicos el propio presidente y que ha dado con ese nuevo posible itinerario de la carrera oficial. Está claro que detrás de todo esto puede estar el tema de la seguridad. Este año ya hemos hablado y hemos hablado en este programa en varias ocasiones del hecho de la seguridad y de ahí que se hayan quitado aproximadamente unas 300, 300, entre 300 y 500 sillas se habían quitado algunas personas. Lo que está claro, Esteban Romero, es que cuando se encarga un informe significa que hay una intención. Algo se busca, ¿no? Quizás sea información para ver cómo se podría resolver. Pero que está claro que si no hay una inquietud por modificar las cosas, tampoco se pide un informe. Es que si se van quitando sillas. Hay gente que hay mucha demanda, porque aquí es como la ley de la oferta y la demanda con la carrera oficial. Y después, alguna opción que no perjudique claramente a las hermandades. Esa ampliación que hablamos del año pasado y que se había hablado algunas veces ya, sobre todo las hermandades, había 14 o 15 hermandades que a la vuelta tenían que recorrer, sobre todo las que venían de Triana, de la Arenal, de esa zona, tenían que recorrer incluso 50 minutos más de cara a sus templos, ¿no? De vuelta a sus templos. Esta en concreto sería distinto, tendría otra serie de problemas. Pero, bueno, esto yo creo, como hoy es bien, ayer publicó Fernando Carrasco en el diario ABC, han hablado de una serie de hermanos mayores y hablan de lo primero que tiene a ver, un consenso total sobre este tema de vital importancia para la Semana Santa de Sevilla. Bueno, y ahora vamos a hablar, José Antonio Rodríguez le da más datos, porque ya está aquí el vía crucis del Consejo de Cofradía, lo que es lo mismo. Vamos a acercarnos al Arenal para hablar de la carretería. Nosotros tenemos, además, por cierto, papeleta de sitio. José Antonio, ya está aquí. Ya está aquí. Tendrá lugar el próximo lunes, como cada primer lunes de cuaresma. Y, además, siguiendo el modelo que ya fundara o que diseñara, que ideara el propio Pepe Sánchez Dube, que en Gloria esté, ¿no? Desde entonces se mantiene ese modelo. Y este año le toca el turno a la Armanda de la carretería, como es sabido. El Cristo saldrá a las 17.45, 6 menos cuarto de la tarde, de su capilla. Avanzará, lógicamente en andas, hacia el Baratillo. Girará por la Plaza Nueva, es decir, va a intentar evitar la avenida de la Constitución por aquello de las catenarias y del paso del tranvía. Pero, en cualquier caso, lo noticiable va a visitar, yo creo que, todas las sedes, todas las capillas del barrio del Arenal, porque va a ir a la pura limpia, va a ir después en el regreso hasta las aguas. Es decir, va a ser un vía crucis compartido con el barrio. ¿Qué es de importante? Que a las 8.25, salen a las 17.45, a las 8.25 ya estará, si Dios quiere, en la catedral, y allí será el vía crucis con todas las cruces de guía de las hermandades. Cíngulo y Esparto lo va a transmitir también en directo, que durante buena parte del recorrido estará en directo en el programa de 7 a 8 en Punto Radio Sevilla. Y bueno, que hay mucha ilusión en la hermandad de la carretería, que es cierto que tiene un temor por el cielo, porque sabemos que estamos viviendo permanentemente en Dublín, como si estuviéramos viviendo en Dublín, pero bueno, Dios quiera que escampe y que no llueva al menos ese día. Entonces, Cíngulo y Esparto con Esteban Romera lo van a dar en directo, a través del 93.0.Radio Sevilla, pero yo no sé, Esteban Romera, de dónde saca el tiempo, porque además el viernes tiene que dar un pregón. Yo he escuchado aparte del pregón. Otro mangazo, tú le llamas a esos mangazos, ¿no? Mangazo, mangazo. Pues yo he escuchado aparte de tu pregón, vamos, me lo has leído tú, y yo le he leído otro trozo, y me gusta lo que he visto. Y eso es este viernes. Eso es porque tú eres amigo mío. Eso es este viernes. El próximo viernes a las 8 y media en Olviedro, en la capilla del Mayor Dolor. Está preparado el pregón, Esteban, todo honor. Y sobre todo estoy muy ilusionado. Vamos a ir a verte, vamos a ir a verte. Espero que esté bien. Dímelo bien, ¿no? Dímelo. 8 y media. 8 y media al viernes. Plaza de Olviedro, en la sede de Sudescojado. Ahí estaremos contigo. Está ahí. Que tú me tienes que contar otro Vía Cruz, y en este caso extraordinario, que tiene que ver con el cachorro. Pues ya tenemos más datos, ¿no? Sí, tenemos este año dos Vía Crucis extraordinarios en Triana. Uno, el del Nazareno de la O, con motivo del 325 aniversario de las hechuras de Pedro Rodán, de esta imagen, de este Nazareno, y el del cachorro. El del cachorro, ya hemos dado en Pasión en Sevilla esta noticia, será el próximo día 13 de marzo, y estará 5 horas en la calle. Se iniciará este Vía Crucis a las 6 de la tarde, y el recorrido es el siguiente. Castilla, Ronda Triana, Aracena, San Vicente de Paúl, Doctor Jerónimo Pou, Plaza del Surraque, San Jacinto, Alto Sano, San Jorge, Callao y Castilla. Es cierto que va a tirar por unos sitios donde el Crucificado, el Crucificado trianero, jamás ha tirado, ¿no? Y hay muchísima expectación en el barrio por este culto externo. Pues estaremos pendientes también de eso, como lo estamos del polígono, que va a continuar con la suspensión de cultos y actos, hasta que no disponga de los informes escritos. Saben ustedes que había un pequeño problema con la techumbre, con el techo de la nave, del edificio, del templo. San Ignacio de Loyola, estamos hablando del polígono de San Pablo, cautivo y rescatado. Hay también imágenes. Y hay preocupación, José Antonio, en el barrio. Vosotros habéis publicado, me ha pedido el hermano mayor además que lo diga, lo hago con mucho gusto, un comunicado oficial del acuerdo que está publicado en Pasión en Sevilla el jueves 18 de febrero, antes de ayer, escrito por Juan Antonio Bandera. Hay un comunicado oficial, pero quiero saber más datos de cómo está la situación, a la espera, me imagino. Bueno, allí están preocupados por el estado de conservación del templo, de las cubiertas, sobre todo porque tiene problemas que ya venía arrastrando desde hace bastante tiempo, no es algo nuevo. Es una edificación de mediados del pasado siglo, una edificación reciente, aunque lógicamente, como todo edificio, necesita sus obras de mantenimiento. En cualquier caso, la hermandad ha tomado una decisión, siempre de acuerdo con el templo, con la parroquia, lógicamente, que es habilitar la capilla sacramental, que es donde realmente, permanentemente, están las imágenes expuestas al culto, es ahí donde van a celebrarse las ceremonias religiosas y donde los fieles pueden ir a visitar a sus titulares. Se ha tenido que suspender el quinario porque el quinario, lógicamente, se desarrollaba en el templo y el templo es que amanecía día tras día completamente encharcado, ¿no? Entonces, por seguridad, se ha suprimido. Y, como digo, se puede seguir viendo a los titulares entrando por la puerta de la capilla esa que tiene acceso al patio, por un patio trasero. Bueno, pues, dicho queda, aquí estamos también nosotros, al servicio de la hermandad, por si necesita que hagamos público alguna cosa más. Se han suspendido esos cultos, algún concierto, en fin, las medidas propias, ¿no? Que vienen, por cierto, en ese comunicado oficial. ¿Y ustedes qué dicen a la carrera oficial y una posible modificación? Pasiónensevilla.tv José Miguel, la carrera oficial es verdad que no está bien actualmente y también se perderían con este cambio calles tradicionales como las Sierpes y la Plaza de la Campana. Pero, si es necesario, este cambio por la seguridad se debería de hacer. La seguridad es primero que las calles tradicionales. Galtano, por favor, no toquen más el patrimonio sevillano. Es curioso cómo a una persona de Cádiz le duele que toquen el patrimonio de Sevilla. Es decir, cómo tendríamos que estar los sevillanos con más de una y dos horas que se están haciendo. San Lorenzo, entre tinieblas. En materia de espacio voy a hablar de la madrugada porque creo que es la más afectada y la más crítica por los lamentables antecedentes que todos sabemos. Debo de explicar una situación que ocurre en la misma. Y explico un poco que para que la hermandad del Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor puedan llegar a la basílica, nuestra querida hermandad del señor Astres y de las presas de Trinidad tienen que hacer un esfuerzo titánico para comprimirse. Eso es verdad, ese es el problema del pez que se muerde de la cola y que pasa todas las madrugadas. Bueno, pues estaremos leyendo, todavía queda bastante tiempo de programa, leyendo su mensaje. A ver qué opinan ustedes. Atención por Triana que hay hoy un vídeo sorpresa dedicado a tres músicos. A tres músicos, grandes personas por cierto. Y atención por la cigarrera, un vídeo de la Virgen de la Victoria, el carbono 14. Y vamos a recordar ahora, Romerito, dentro de un minuto, vamos a recordar la dirección para recoger las entradas. Pero antes, Esteban, ¿qué carteles tienes ahí? Pues antes hablaba del Nazareno de la O, que lo estoy enseñando aquí a cámara. Este es el cartel conmemorativo que ha sacado a la luz la hermandad de la O con motivo del 350 aniversario de las hechuras de su Nazareno. Un cartel realizado por un hermano muy antiguo de la hermandad, el número uno. Anda. Francisco Martín Cartaya y que recoge la efeméride desde 1685 al 2010. Y tienes otro que es una fotografía, ¿no? Sí, una fotografía también de unos amigos de la casa. Es un cartel ya que tiene bastante pozo ya en la Sevilla Cofrade. Es el cartel del Pabilo. Una fotografía preciosa de Manuel Leal Adorna y es el cartel del Pabilo 2010. Aquí queda también reflejado el magnífico misterio de la hermandad de la Quinta Angocha. Venga, seguimos nosotros de frente. Es hermosa la fotografía. Vamos a llamar a la puerta del Betia porque ellos todos los años participan, colaboran con nosotros para que hagamos el concurso de marcha. Entonces, tocamos a su puerta y les vuelvo a recordar dónde recoger las entradas para el próximo jueves. En la vida, todos necesitamos a alguien en quien confiar. Y como sabemos que tienes muchas preocupaciones, te ofrecemos la experiencia de 150 años de una gran compañía para quien tu seguridad y confianza son lo más importante. Con la garantía suiza del Betia, el Betia, cada día más seguros. Lugar de recogida a partir de pasamañana lunes, esta casa, Estadio Olímpico en la Isla de la Cartuja, puerta C, puerta C. Horario de 10 a 2, de 5 a 8, las entradas para el memorial FON de Anta, que luego nos vienen a última hora. Que no tengo entrada, que no tengo entrada. Hay que venir lunes. Si es posible, prontito, prontito, a las 10 aquí. Ya seguro que uno se garantiza su presencia en el Teatro Alameda para el próximo jueves. Pero ahora vamos a dar paso al reportaje de investigación. Atención. Primera imagen, en este caso de la Virgen María, analizada mediante el procedimiento del carbono 14 para datar su antigüedad. Intentar encajar la pieza en un espacio temporal y así averiguar, puesto que no hay documento, la autoría de la pieza. Más o menos, ¿verdad? Me siguen. Se ha utilizado, se ha hecho en este caso con la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de la Cigarra. Pero antes, para celebrar el reportaje que va a ser bellísimo, para celebrar el concurso que tenemos en la final, concierto el próximo jueves. ¿Qué ocurre si voy, por ejemplo, con Esteban y José Antonio a la cervecería Raimundo? ¿Qué me ofrecen allí, Esteban? La mejor cerveza del mundo. Cervecería Raimundo. Si todavía no nos conoces, ven a vernos. Estamos en San Benito 8. Gran variedad de tapas, comedor con menús económicos, terraza interior y, sobre todo, en Cervecería Raimundo, la mejor cerveza del mundo. Recuerda, en San Benito 8. Se sitúan conmigo, aquí va el reportaje, de la grabar ya, que yo me callo pronto. Se sitúan conmigo en el siglo XVII, época dorada en Sevilla. Dicen, quienes saben de esto, que ahí debe estar la época, la fecha en la que se esculpió la sin par, virgen de la victoria de la cigarrera. Porque ustedes me dirán a mí, ¿hay alguna virgen como esa? Igual que esa de guapa. ¿Hay alguna o no? Bueno, usted dirá, claro que sí, la mía, la mía. Bueno, a mí me parece que la virgen de la victoria es soberbia. José Antonio Rodríguez se enteró. Ha cogido a Carrasquilla, a López Bernal, a los que saben de esto. ¿Y has hecho, José Antonio, un reportaje que tiene que ver con la virgen de la victoria? Sí, lo importante era quizá fechar a la imagen. En el carbono 14 te das una cifra bastante amplia que puede oscilar entre unos 200 años aproximadamente. Te marca que puede estar entre 1.400 y pico y 1.600 y pico. Pero claro, a ese estudio el carbono 14 debe ir acompañado de una investigación. Y en este caso lo que hace el carbono 14 es acreditar que las investigaciones que se venían haciendo de antes y que sitúan a la virgen de la victoria a principio o en la segunda década o veintena de años del siglo XVII va muy bien encaminado. Por tanto, nosotros nos hemos ido a la fuente. Carrasquilla fue el que tomó las muestras para que se llevara a analizar el carbono 14 y también al historiador que lleva durante muchos años investigando sobre la autoría o por lo menos la fecha, la datación de la virgen de la victoria. Salen cosas muy curiosas y la conclusión que es de la época de Martínez Montañez y Juan de Mesa. Ahí es nada. Nunca antes una imagen de la Semana Santa sevillana se había sometido a una prueba de estas características. Se pone cerco a la fecha de ejecución de la Virgen de la Victoria cruzando los datos de una investigación histórica y una aportación científica con el carbono 14. La ciencia al servicio de las cofradías. Un viaje en el tiempo de la mano de la victoria. En 2007, la Virgen de la Cigarrera salió del taller de Carrasquilla completamente restaurada. Su rostro había recuperado la belleza y el color de antaño. Así se mostraba a los fieles el día que regresó al culto. Pero antes de salir del taller, se había iniciado un proceso del que no sabíamos nada hasta esta misma semana. Bueno, la cuestión surge cuando estamos restaurando a la Virgen. Y bueno, nos enteramos de que existe una técnica, bueno, ya sabíamos de la existencia de la técnica del carbono 14, pero que se está utilizando una técnica más novedosa y que está dando muy buenos resultados. Entonces, bueno, los mismos técnicos del CSIC nos animan a que, bueno, que si queremos que podíamos llevar una muestra de la Virgen de la Victoria para que nos la adaptaran. La Virgen se somete a un proceso científico para intentar aportar nuevos datos acerca de su fecha de ejecución. Concretamente se extrajeron dos muestras de madera, una de la cabeza y otra de la base del cuerpo, en ningún caso del candelero, por supuesto. Estas muestras se mandaron a analizar al Centro Nacional de Aceleradores utilizando una técnica que se basa en la de radiocarbono, en el estudio de radiocarbono, pero es una técnica más avanzada a la tradicional. Esta técnica concretamente se denomina AMS o espectrometría de masas mediante acelerador. La prueba que se hace sobre la talla no es la tradicional del carbono 14 que todos conocemos, sino una aplicación más moderna. Y lo que nos va a indicar con este proceso técnico es la edad de la madera con la que ha sido hecha la Virgen. Bueno, ¿qué intención teníamos? La intención que teníamos era que si la Virgen, como muy tarde se había incorporado en 1628, la madera, el análisis de la madera no podía arrojar que dicha madera era posterior a esa fecha. La respuesta que da el estudio es evidente. La Virgen de la Victoria es una obra ejecutada entre 1417 y 1647. Pero a todo esto hay que unirle una investigación histórica que demuestra que la hermandad tuvo que encargar la dolorosa entre 1611 y 1628. Hasta el año 1611 tenemos fuentes que nos indican que solamente era imagen titular de la hermandad el Cristo atado a la columna y que solamente le rendía culto a esta abvocación. En el año 1628 tenemos ya constancia de un documento que reproduce a Celestino López Martín en la década de 1950 en el que nos viene a decir que la hermandad se establece en la parroquia de San Pedro firmando un acuerdo con un propietario de una capilla lateral de dicha iglesia. En este documento se intitula ya a la hermandad citando a la Virgen de la Victoria y además explica en el propio documento que existen una serie de necesidades por parte de la hermandad para trasladarse a ese templo. Entre ellas habla de que no tiene sitio donde tener las imágenes. Por lo tanto debemos de concluir que entre 1611 y 1628 se había incorporado la abvocación y además se había hecho una imagen de la Virgen. La investigación científica por tanto no hace otra cosa sino reafirmar lo que documentalmente ya se sabía. Hombre, yo animaría a hacer un estudio histórico serio y que esta prueba sirva de complemento a esos estudios históricos. Como ya te digo, la prueba del carbono 14 no es la panacea que nos va a dar ni la cronología ni por supuesto la autoría. Mucha gente piensa, el autor ha salido en la prueba del carbono 14. Eso es imposible, no nos va a salir. Entonces yo sí animaría a hacer un estudio histórico serio, documentado y después la prueba del carbono 14 que sirviera como simple para que te rectificara en una serie de años en los cuales tú crees que puedes datar la cultura. Esto viene a decir que un estudio del carbono 14 sobre una talla no es definitivo pero sí aporta datos irrefutables que complementan la investigación histórica. Hemos cruzado ambas dataciones y hemos llegado a una conclusión y es que el estudio histórico iba por la buena línea, estaba bien encaminado y a falta de que pueda surgir algún tipo de documentación nueva y que desconocemos creemos que hemos centrado bastante la cuestión. Y puesto que parece demostrado que la Virgen de la Victoria es una obra ejecutada entre los años de 1611 y 1628 habría que pensar que imagineros se encontraban en aquel momento trabajando en Sevilla. Bueno, en esa época hay unos grandes talleres, hay unos grandes artistas que todos conocemos estamos hablando de Martínez Montañé, estamos hablando de Juan de Mesa estamos hablando de todos los discípulos de Martínez Montañé de toda la gente que trabajó en el taller de Martínez Montañé pero indicar un autor concreto sin tener una apoyatura documental me parece bastante arriesgado. La hermandad de las cigarreras ha dado el primer paso aunque la belleza de la Virgen de la Victoria no hay ciencia que la explique. Que me ha gustado a mí especialmente, me ha gustado el reportaje, como ustedes comprenderán pero la última frase, ¿cómo es eso Antonio? La belleza de la Virgen de la Victoria no hay quien la explique. No hay ciencia que la explique. Hay una ciencia, bueno no es una ciencia pero vamos yo creo que en esa cara está la Semana Santa de Sevilla entera Esteban solamente con esa cara podría explicar la Semana Santa de un tirón. Es que es verísima, pero verísima, es algo sublime y es algo que no es la típica Virgen que de pronto te llene por lo menos para mí, sino que poco a poco la vas conociendo y cada vez te engancha más. Bueno, si yo le digo... Perdura, perdura siempre. Sí, vamos a seguir adelante porque si no nos embobamos aquí. Si yo le digo a ustedes los nombres de El Negro, El Juqui y El Pocholo ustedes dirán, ¿y quiénes son? Pues son tres músicos, ¿alguno de ellos los conoce Esteban Romero? ¿Ahora que sí? Sí. Negro, Juqui y Pocholo, ¿ahora que sí? Bueno, pues ellos tres que ahora les explico un poquito más son grandes personas, músicos extraordinarios y me han pedido una cosa que tiene que ver con El Señor de las Tres Caídas. Ahora lo vengo. La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos, bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo por el costalero. La más amplia gama en tejidos de la mayor calidad. Confección de dalmáticas, ropón de partiguero, La Casa del Nazareno, calle Matacas 41, Puerta Osario, Sevilla. La Casa del Nazareno, cuidando nuestra Semana Santa durante todo el año. Bueno, pues Juqui y Pocholo son dos tambores y Negro, un magnífico corneta. Les hablo de Tres Caídas de Triana, guión San Juan Evangelista. Y ellos me han pedido, Esteban Romero, me han pedido esa levantada a pulso, el Señor de las Tres Caídas, la cara de José Antonio, me dice Romerito que mire la cara de José Antonio. Ya está disfrutando. Se está comiendo literalmente el bolígrafo. Se va a ver, se va a ver. Su Romero es muy inteligente. Bueno, déjame terminar, hombre. Es muy inteligente. Después te vamos a dar de esto, Romerito, escúchame. Después, después te vamos a dar de esto, aunque tú estés con una especie de mini régimen. Mira, mira cómo es. Y torrita, torrita. Y a por todos los hoquis, al Negro no le doy porque... Estáis muy lejos, pero a veces... Mira, no se canne la miel que tiene. Mira, Esteban, mira cómo es. Ay, un poquito, un poquito, un poquito. Esto es como las raciones buenas de jamón. Mira, mira, mira. Bueno, jamón del bueno en la música, Negro. Pues Cholo, Juqui, esto va por vosotros. Quieren que suene la pasión y la levantada a pulso del Señor de las Tres Caídas. Ellos se lo merecen porque son tres tíos. A mí me están haciendo muy feliz. A mi familia también me dan un cariño que no merezco y yo le voy a pegar un homenaje a los tres. ¿A ti qué te parece? Me parece fenomenal. Y que que he representado en todos los músicos, no solo en ellos tres, por supuesto en ellos tres, porque tú así lo has pedido, ¿no? Pero que que reflejaban todos los músicos de Sevilla. Porque se elevan más de 250 días ensayando y quedan cuatro semanitas para que empiece esto. Compañeros, esto va para vosotros con todo el cariño del mundo. Señoras, señores, la pasión, Tres Caídas de Triana, la campana. Vamos a grabar. ¡Li! Oigo, con esta levantada Triana le da la bienvenida a nuestro arzobispo Coajutor, Monseñor Acejo. Y esta levantada va por él. Yo no quiero ver subir a mi Cristo del compás, ¿eh? ¡Tos perigua valiente! ¡A esta es! ¡Ahí va! Música 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 es necesario este cambio por la seguridad Bueno, pues estamos escuchando mensajes, lo seguiremos haciendo luego si da tiempo. Por cierto tema de seguridad, pero hay un tema aquí que es la muestra de la exaltación Esteban, una década de patrimonio restaurado y enriquecido, que creo que el próximo viernes es cuando se inaugura, que José Antonio tú tienes algo que ver, ¿no? ¿No vas a hacer aquí alguna cosita a la hermandad? Si lo termino, sí pero vamos, sí Hombre, no, por favor El mano de la exaltación Nosotros le damos cosquías a José Antonio ¿Qué tienes que hacer? Lo tengo un pantanado Es un documental sobre sobre todo lo que se ha todo lo que se ha hecho desde el punto de vista del patrimonio, hablando en la última década entonces llevamos ya algunos meses trabajando en el reportaje pero claro, hemos grabado tanto que ahora hay que seleccionar lo mejor y darle forma y en eso estamos, pero vamos era un documental, yo calculo que son unos 15, 20 minutos para no alargar excesivamente el acto, porque después hay mucho más ese día se retransmite el llamador hay también conferencias hay una presentación, en fin que Hay un concierto además, un concierto que presenta también Esteban Romera, ¿no? Tú presentas un concierto Sí, de la Banda del Sol de las marchas dedicadas a esta hermandad también otro concierto de la Banda de Cornetier y Tambores del Sol porque esas dos bandas son las que van acompañando a sus titulares el Jueves Santo y a mí particularmente me da muchísima ilusión una hermandad que no tiene muchísimos recursos económicos tampoco tiene un patrimonio humano enorme pero que en 10 años ha hecho, ha restaurado muchísimas cosas que poco a poco va enriqueciendo su, no solo su patrimonio artístico, sino también humano y hace cosas por y para la propia corporación lo que para mí es todo un... Buen equipo humano Muy bueno, muy bueno Importante eso Está la doble R sevillana presente en este plató a los señores Rodríguez y Romera Cuando ellos hablan es porque lo cuenta Pasión en Sevilla Casa Rodríguez fundada en 1913 les ofrece la mejor selección de artículos religiosos de Sevilla cordonería, materiales para bordar oro y plata tocas para vírgenes brocados y damascos terciopelos y mallas esculturas religiosas tisúes orfebrerías y ornamentos Casa Rodríguez Calle Francos 35 teléfono 954-2278-42 Encuéntranos en www.artecofrade.com Le ha enviado, Monseñor Juan José Asenjo ha enviado a todas las personas que en su día le dimos el pésame por el fallecimiento de su madre doña Cándida Pelegrina nos ha mandado una tarjeta preciosa de agradecimiento con una oración y una bendición que la verdad que yo quería agradecerlo aquí por si Monseñor está viendo el programa lo agradezco muchísimo porque nos ha enviado una tarjeta muy hermosa cuyo contenido es más de índole privado pero en el que agradece personalmente las oraciones y el cariño las muestras de pésame por el fallecimiento de su madre que he dicho en este programa también vamos a empezar ahora subrayando algo de la página web de la comunidad cofrade pasionesevilla.tv la más completa de todas cuantas existen en materia cofrade porque saben que en todos los programas José Antonio Rodríguez nos dice ojo, atención a este asunto y ahí entramos todos para ver qué nos aconseja José Antonio ¿qué has visto hoy? Bueno pues llevo viendo durante mucho tiempo los excelentes álbumes de fotos que hace Eugenio Borrego desde aquí le mandamos un saludo un fotógrafo profesional de una dilatada historia impresionante y que en esto de las nuevas tecnologías se maneja estupendamente y destacamos un álbum dedicado a Nuestra Señora de la Divina Gracia de Padre Pío que recientemente acaba de ser restaurado y eso son unas fotos inéditas en el propio taller de Luis Álvarez Duarte que es su amigo personal Eugenio le ha hecho muchísimas fotografías o tiene fotografiado casi todo lo que ha hecho Luis Álvarez Duarte y entre ellos no solo hizo esta dolorosa sino que también la ha restaurado décadas después de haberla tallado y ha colocado en la página web un álbum de fotos bastante completo con fotografías desde todos los puntos de vista con esa mantilla preciosa y realmente estamos viendo una virgen bueno muy de Álvarez Duarte ¿no? una muy jovencita por favor José Antonio para todos el nombre para que hagamos click en su sitio Eugenio Borrego Eugenio Borrego grandísimo fotógrafo tiene álbumes de fotos maravillosos y un grandísimo cofrade también maravillosos he de reconocer que el calendario que tengo yo en mi mesa del año 2010 Esteban y José Antonio es una colección de fotografías del baratillo de Eugenio él me ha regalado cada mes cada cuadro de mes tiene una foto distinta al mandar al baratillo y es lo que uso en mi mesa y es efectivamente un gran fotógrafo y como diría Esteban Romera mejor persona todavía que sí y cofrade sabe lo que hace porque a la hora de tirar fotos no es solo el hecho de que sea un gran fotógrafo sino que vive en las cofradías de adentro conoce su idiosincrasia y se nota a la hora de ver su trabajo El señor Romera Domínguez también trabaja ampliamente para este programa y nos quiere mostrar hoy una serie de cultos por ejemplo el besapié al señor del prendimiento hermandado de los panaderos vamos a verlo ¿no? Sí se inició el pasado jueves estará hasta mañana domingo en su capilla de San Andrés es una peculiaridad hay dos personas la primera que estamos viendo en primer plano es la túnica esta túnica que ha realizado el bordador Mariano Martín Santoja que es una reproducción de una túnica del insigne bordador Juan Manuel Rodrigo Ojeda esa túnica tuvo muchos problemas se pasó incluso mal la parte del pecho se puso adelante y atrás y la otra cosa que llama poderosamente la atención a todos los cofrades que puedan ir hasta mañana pueden ir es que por primera vez estaba San Juan con la Virgen ya de Hebrea en este culto es algo que son dos connotaciones importantes en este culto de los panaderos tú también hemos acordado antes del programa que me ibas a hablar un poquito de la exposición de las estrellas que merece mucho la pena es una cosa bien hecha por encima de todo está en el círculo de pasión es una exposición que está hecha con mucho cariño y donde están representadas no solo en seres procesionales de la hermandad sino esto para mí es una de las cosas ideas geniales de la hermandad de las estrellas todos los hermanos todos los hermanos están en un mural y están puestos dos veces y es el principal patrimonio de nuestra hermandad y la estrella es la que yo refleja ahí estamos viendo las imágenes secundarias del misterio en su paso hay infinidad de documentos como estamos contemplando aquí en seres procesionales estamos viendo la bocina las varas por ejemplo esas varas son de la bandera pontificia aunque está el guión sacramental en medio tiene las coronas documentos increíbles merece la pena si el viernes va a empezar la exposición de la exaltación como antes has comentado tú este próximo día 21 estará hasta mañana domingo también estará esta exposición de la estrella el que da la oportunidad de verla hay algunas piezas muy interesantes por ejemplo están las corbatas que ha recuperado que ha abordado Fernández y Enríquez recupera la estética antigua del palio también está un varal de los que Juan Borrero está haciendo nuevo para la Virgen que se va a estrenar en la salida extraordinario y también destacar que están las colchas que envolvieron a la estrella en el año 36 cuando por la guerra civil se escondió en un domicilio de la Macarena del barrio de la Macarena bueno estamos en semana santa de Sevilla por cierto Romerito me va a matar pero ya es que lo tengo que hacer Fernando vente un momentito ven conmigo Fernando ven aquí es que les voy a presentar además una persona rápidamente eso es un minuto nada más porque me acabo de acordar me acabo de acordar y estas son las cosas que de verdad merecen la pena porque ha venido a vernos a ver el programa y yo quiero que ustedes lo vean me ha pegado eso cuando me ha visto y estaba hasta nerviosillo porque nos ha conocido hoy hola Fernando vente aquí un momentito conmigo por lo menos que se te va en la tele tío grande Fernando que es el cofrade que ven aquí conmigo que es un cielo nos ha traído tú nos ha traído este sobre verdad Fernando no se te oye pero tú sí esto es un regalito para nosotros y son tus estampitas es que nos ha traído sus estampitas no me digan ustedes mira Esteban las aguas del museo mira José Antonio Rosario de Montesión el museo que debe ser que le gusta porque de museo y de Montesión me ha traído muchas con la cantidad de cofrade que hay Fernando el va de monaguillo en el museo tú lo sabes y además va a ir a la exposición de la estrella que ustedes acaban de ver va a ir próximamente y él es hijo de Eli que es amiga de la comunidad cofrade y es nieto de Fernando que está también en este plató ha venido con su mamá y con su abuelo y además nos quiere mucho ¿a que sí Fernando? sí cofrade bueno ¿tú eres cofrade bueno? ¿me vas a regalar más estampitas otro día? ¿sí? sí gracias por esto que lo has traído tú con mamá está muy rico esto es muy sevillano las torrijas y los pestiños Fernando siempre ¿vale o no? sí venga ¿me da un besito? ahí te puede marchar pues ahí está el futuro el futuro de las cofradías José Antonio ¿te da alguna estampita? él me ha dicho traigo mi estampita para vosotros ¿te da alguna o no? dame esta ¿esa te ha gustado a ti? sí yo quiero esteban yo quiero estar de la música te la dejan de ahí venga quería yo usted me romerito perdóname quería yo que sé que eres un hombre con sensibilidad quería presentarle a mi amigo Fernando porque le hacía una ilusión conocernos y ya nos ha conocido hoy tenemos más cultos más cosas que enseñarles en pasión en Sevilla por ejemplo un besa mano que seguro le va a encantar José Antonio Rodríguez ¿qué estamos viendo? estamos viendo al Cristo de las Tres Caídas en besa mano en la parroquia de señora Santana es el segundo besa mano que se celebra en la parroquia del Cristo segundo besa mano del Cristo la Virgen también ha tenido ya sus dos besa mano en esa especie de exilio que ya está a punto de terminar el día 13 de marzo termina y ahí estamos viendo el besa mano muy curioso porque se ha aprovechado el altar de culto hay elementos del paso de la custodia del corpus chico hay una cruz de guía unos faroles unos ángeles bastante antiguos y el Cristo que lleva la túnica recuperada recuperada reinterpretada de Santa Bárbara siguiendo el diseño de Rodríguez Ojeda fantástico y fantástico como dice José Antonio Rodríguez pero estar cerca del Señor y no asomar sabrá la Virgen bestia de Hebrea esperanza de Triana por cierto muy recomendable una galería ya la están viendo galería fotográfica del amigo Comas en la página web Esteban Romera ahí la tenemos ¿no? sí con una simbología muy especial este año bestia de Hebrea pero tiene la corona y los clavos como en el año 1932 es volver al pasado 78 años además de estar bellísima es recuperar esa estampa que es algo singular y que 78 años más tarde cuando la Virgen estaba en San Jacinto pues se vistió de esta misma manera la sensibilidad de Hernández Lucas de Francisco Javier del vestidor está llegando a un nivel que es renombrado ya en todos los ámbitos que ofrecen además no se trata de volver al pasado sino de volver al mejor pasado es decir cuando la Virgen ha estado mejor vestida que fue en esos años y además una foto comparativa también en Pasión en Sevilla si entraron yo me acuerdo entré ayer viernes y la vi una comparativa de la esperanza de Triana la conocen la noticia ¿verdad? bueno y si no visitan nuestra página web importante pasionesevilla.tv vamos de Triana a San Gil porque hay noticias en torno a la Virgen del Carmen de San Gil por ejemplo que Sarno va a la Junta de Gobierno José Antonio Rodríguez y también tengo ya apuntado perdóname antes de que tú digas el domingo 7 de marzo a la 1 fiesta de la hermandad que van a celebrar la Casa Hermandad del Rocío Macarena en la calle Parra 32 y el 8 de abril Eucaristía de Pascua de Resurrección en nuestra parroquia de San Gil durante la cual atención el Consejo de Cofradía entregará a la Virgen que están viendo la medalla distintiva de la visita a la catedral no podemos olvidar que es la Virgen que va a presidir el pregón de la gloria del 1 de mayo de 2010 ¿Quién será el pregonero? Aquí lo tienes ¿Cómo va el pregón? ¿Lo ha empezado ya o no? Ahí andamos estamos dándole forma Bueno pues en esta hermandad que va a estar en tu pregón de las glorias sobre el altar de plata de la catedral con esa Virgen del Carmen tiene su hermano mayor que ha sido reelegido Pedro Romero y que va a ser hermano mayor al menos durante los próximos 4 años es su segundo mandato Yo le quiero dar un abrazo a Pedro Romero porque sufrió un problema cardíaco grave hace unos meses y que se ha cobrado perfectamente y que sigue al frente de su hermandad Para él un abrazo de Esteban Romero y de este equipo Vamos a hablar ahora un poquito de Charo Bernardino Esteban ha estado en su taller pero no se me puede olvidar Esteban no sé si tenías previsto decirlo que el 19 de marzo se presenta en San Lorenzo el guión de la vida que es muy importante Eso iba a comentar dentro del taller de Charo Bernardino ¿Qué más tenemos ahí? Porque es un taller que está a un nivel impresionante es de los talleres de referencia a Sevilla Traemos algo de la provincia de Sevilla algo muy importante es el techo de palio de la Virgen de Concepción de la Concepción de la Hermandad de Jesús de San Lucas la Mayor Se entregó esta semana el pasado viernes ayer viernes se entregó a la hermandad y es un trabajo de muchísimo nivel Su diseño el diseño de este techo de palio es de Juan Murillo y está realizado en hora realce con seda y muy interesante también esto que estamos viendo los cuatro majelistas ahora lo vemos a la espalda los cuatro majelistas que están en la esquina y la Inmaculada Concepción del centro que se ha restaurado en seda se ha restaurado y que bueno es una imagen que podemos ver en la Semana Santa de San Lucas la Mayor también se han hecho las bambalinas y allí en ese taller había insignias nuevas que vamos a poder contemplar de la Hermandad de Veracruz su estandarte y también la nueva insignia de los niños de la sociedad de San Lorenzo de la vida bueno pues ya no tenemos tiempo para más pero si Esteban y José Antonio yo sé que no son horas no son horas pero hay que comerse los pestiñitos de él y de Fernando que me ha traído pestiño y me ha traído estampita lo tenemos por ahí por el plato lo estaremos escuchando algunos se comen las estampitas obrador o cuna ojo torrijas de primero de cuaresma todos los años cuando empieza la cuaresma Enrique del Río nos trae además que viene vestido viene del obrador vamos de trabajar se pone un chaleco y viene torrija no me ha dado tiempo a abrirlo torrija artística elaborada y estos son los famosos dulces de Utrera ¿Cómo se llama esos dulces? Diego Vázquez tenemos podemos enseñar Jesús la imagen de el brazo de gitano la tenemos por ahí por favor un brazo de gitano que tenemos en el plato que está personalizado está personalizado mientras tanto yo voy a coger más mostachones porque le han traído vamos ahí está mira, mira, mira le vamos a meter el cuchillo ahora mismo ahora mismo no son horas pero eso es lo que vamos a cenar aquí están mostachones de Diego Vázquez desde 1880 y ese brazo de gitano José Antonio mira, tú te comes donde pone pasión yo me como donde pone Sevilla le dejamos el trocito que pone en al señor Romero ¿vale o no? ¿te parece? estamos de acuerdo está bien me parece que ha habido un mal caso ahí vamos a dividir un poquito de otra manera señores, que gracias por todo primer programa de la cuaresma ya queda menos señor Romero el lunes cíngulo y esparto en directo el Viacruci y el viernes a Molviedro el pregón del Domingo de Ramón que grande, Dios mío ay Dios mío el lunes también ese día pueden ustedes venir pasar mañana por las entradas para el concierto José Antonio Rodríguez esto es lo que va a cenar tú a ti no te da nada que va a cenar mostachones pestiños esto es un lío brazo de gitano parece que venimos en Mercadona parece que Mercadona cofrade señoras, señores que nos vamos con el recuerdo de un programa muy hermoso he hecho un nuevo amigo y se llama Fernando es chiquitín es cofra de tela y el reconocimiento a Antonio Casado porque esto expresa lo que nos dijeron aquella noche allí esto es Semana Santa de Sevilla y es una gran alegría con este nazareno tiene preparada la túnica ya 36 días 36 después vienen las prisas los líos cartón está mal que comparto cartón problema eso hay que hacerlo ahora con este nazareno nos marchamos de un programa en el que intentamos llenarle su casa o parte de su corazón ¿por qué no? de incienso gracias por todo sean felices hasta el próximo sábado chiquitín 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 ¡Gracias! ¡Gracias!